Buenos días, ¿de qué se trata, joven? Hola, ¿qué tal? Buenos días, pues mi nombre es Adolfo López Muñoz, soy delegado del Distrito 10, consejero estatal de Morena, en Veracruz. El día de hoy es para dar un pequeño posicionamiento, para dar un pequeño mensaje a la militancia de Jalapa por cuanto hace algunos temas. El primero, pues es que hoy me acompañan también compañeras y compañeros militantes, fundadores también de nuestro partido, y pues hombres y mujeres libres de buena voluntad. Cabe recordar que para nosotros es muy honroso poder haber sido testigos de la fundación de nuestro movimiento, de haber vivido pues esta transición de ser un auténtico movimiento opositor, a ser ahora un auténtico movimiento desde el gobierno que emanó del pueblo. Para nosotros también es muy importante mencionar que la ciudadanía de Jalapa, pues es muy reflexiva, es muy analítica, en el buen sentido es muy crítica, y eso para nosotros es muy importante porque quiere decir que va ganando terreno la revolución de las conciencias. Se presta la situación para dialogar, para debatir, para analizar. Y esto es muy bueno porque, como lo dije, pues fue parte de la semilla que sembraron estos compañeros que hace muchos años han caminado y que han hecho labor por el movimiento. Hoy el mensaje también es para recordarle a nuestra militancia que cuando logramos el triunfo de la presidencia en 2018, cuando logramos poner al compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, nos encomendó una tarea muy importante, ser muy persistentes con la organización popular, porque como en cada periodo de transición, de transformación, la derecha y personajes con intereses corruptos han estado inmersos en ese sentido y esta vez no es la excepción. Me refiero principalmente a lo que opositó. Hoy aquí en Veracruz se inicia una campaña de odio en contra de la compañera Rocío Nalde, mencionando que si es o no es veracruzana. Esas son tonterías porque los mexicanos, los veracruzanos, los jalapeños, nos hemos caracterizado también por ser muy solidarios. Recordemos que la compañera Rocío Nalde no solo ya fue dedicada a federal, sino que fue senadora de la República por Veracruz, y que esto es muy importante mencionarlo. También es muy importante mencionar que el bloque opositor, en este sentido aquí en Veracruz, en el jefe Yunes, en el PAN, se alió, acaba de aliarse al Partido Acción Nacional, partido que aprobó, que votó en contra, que no aprobó, que votó en contra de las pensiones adultos mayores allá en San Lázaro, cometiendo un crimen contra el bienestar de los mexicanos. Así que también, pues durante el periodo oscuro de Felipe Calderón, ahí estaba García Luna, quien hoy está preso, y que nos lo tenían como secretario de Seguridad Pública. Ellos construyen barras, nosotros construimos refinerías. Esa es la gran diferencia y ese es el mensaje que queremos darle a la ciudadanía, en especial a la militancia. Por último, pero no menos importante, yo quisiera confesarle a la militancia también, que tengo un par de aspiraciones legítimas. Además, la primera sería ser recordado como un buen representante de la militancia, ser recordado como un buen delegado. Y por eso hay que reforzar los canales de comunicación entre los mismos, sobre todo con los fundadores, como ya lo comenté, porque ellos son la esencia del movimiento. Ellos sembraron la semilla del cambio, ellos permitieron que personas como yo pudieran estar ahora representándonos. Y que creo que es muy importante también mencionar que la juventud debe jugar un papel muy importante en este sentido, y por eso es que, pues de manera muy humilde, pero también muy franca, muy sincera, yo pienso que aspiro a ser diputado local por el Distrito 11, aquí en esta vía ciudad. Estamos viviendo, como ustedes lo saben, un proceso de encuesta, y si la ciudadanía lo tiene a bien, si la ciudadanía decide que es un servidor que debe encabezar los trabajos en ese sentido, yo creo que para mí será totalmente un honor, y con mucha dignidad estaré representándoles, pero si no, soy yo a quien las encuestas favorecen, tengan por seguro que estaré apoyando hasta el último segundo a la compañera o al compañero, y en general a todo el movimiento aquí en el Estado de Nueva Cruz. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Adolfo López Muñoz, soy delegado y consejero estatal. ¿Ya te inscribiste como aspirante? Es correcto, sí, a la Diputación de Distrito 11. ¿Qué es lo que has tenido que hacer después de inscribirte? Pues mi labor como delegado, prácticamente no, pues yo me he centrado en la formación de comités, en recorrer casa por casa, de escuchar a la gente, de escuchar en este sentido a la militancia, porque recordemos que lo que nos pide ahora el movimiento es continuidad con cambio.